¡Au! Bueno, mmm... Vamos a ver el gameplay de Capitana Britannia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no puede ser gente! Es que ayer... Bueno, X, vamos a ver Vamos a ver el video, vamos a ver el video, no importa, vamos a ver el video Y vamos a concentrarlos en que, a ver, al menos Yo no le había puesto nada de atención A Capitana Britannia, nada Ni siquiera la tenía ¡Ojo! ¡Los críticos! ¡Ojo! Yo no le había puesto nada de atención, pero Creo, creo que es un personaje que Que está potente Creo que es un personaje bastante potente, así que A ver, vamos a ver, primero que nada tenemos Que siempre va a estar activa y nos dice que los Que los ataques especiales tienen más 8800 de crítica al rating Pero la base crítica aumenta en cero, acuérdate Que los números rojos van Directamente relacionados a lo que tú Hagas dentro de la batalla y ahorita vamos a ver por qué Nos dice que cuando Capitana Britannia Es golpeada por un ataque Crítico o Se le golpea en su bloqueo Tiene un 80% de probabilidad de infligir Extenuación, si no me equivoco Este es Exhaustion Que reduce el daño crítico En un 507% durante 507, nada más No es un porcentaje, perdón Por 10 segundos Con un máximo de stacks de 4 Lo cual va a incluir la La extenuación o la No, esto es agotar Si no me equivoco Que se va a infligir Acerca de El modo psiónico Por cada eficiencia Sobre Capitana Britannia Su precisión de habilidades Defensiva Incrementan un 10% Basic attacks Uh, ojo Mira, tenemos que los ataques básicos Van a infligir daño energético En vez de físico Lo cual Ya nos hace Poder pegar a los personajes Que tengan Armadura con pinchos Y que tengan ¿Cómo se llama esta cosa? Desviar Ok ¿Qué pasa aquí? Mira, es la desventaja Que te decía La de agotar Sí, mira Agotamiento, sí Produciendo el índice De daño crítico Bla, bla, bla Que sí se nota O sea Ya de cara A la defensa De cara a la defensa Va a estar potente Va a estar bastante Bastante potente Porque pues bueno Va a reducir esta parte ¿No? De los críticos Lo cual está bastante padre Ojo Tenemos A ver Ok Default Sionic mode Y haces daño Ah Bueno Pero eso hay que escalarlo Porque ahí no Ahí casi que no hace daño Hay que escalarlo bastante Por eso está el número en rojo Porque hay que escalarlo muchísimo Porque casi no hace daño Digo Hacer 600 de daño ¿Para qué quiero? Oh What? Mira Te pone Te pone lentitud Oigan Las animaciones están buenas Me están gustando Cómo Cómo se mueve Misty Knight A ver Nos dice por aquí Que Siempre que el modo Sionico Está activado O desactivado Capitana Britannia Va a purificar Todos los agotamientos Esto es Slow Es Ay Madre mía Es que las traducciones Literales Lentitud Lentitud Si no me equivoco Ay No sé En el oponente Se las va a quitar Todas Witness Si no me equivoco Es Petrificación No Maldición Algo así Y nos dice Que cada vez Que una Que una desventaja Es purificada En el oponente Va a ganar De forma indefinida Lo que sería La El progress ¿Cuál era? Que lo traduje ahorita Eficiencia El cual va a incrementar El daño De los superataques En un 10% Capitana Britannia También va a ganar Una ventaja Adicional Si la desventaja De Agotar O bueno De De esas desventajas Está incluida Purificar Cualquier Agotar Va a garantizar Wow Una Una mejora De De Crueldad De 30 segundos La cual va a incrementar El daño crítico En un 244,44 De fijo También si se purifican Las Las Slow ¿Cuál era? Lentitud Va a tener Una ventaja De imparable Por 3 segundos Órale A ver Vamos a Vamos a verlo Todo Todo en acción O sea Como que Lo que le quites Ella Ella lo pone A su favor ¿No? Ajá Ajá Cuando tiene Las 3 desventajas Ajá Tú activas Tu ataque Y transformas Porque es Como que O sea Tú se las purificas Al rival No es que Te las purifiques A ti Si se las purificas Al rival En automático Tú Obtienes Lo que sería Tu Tu eficiencia La purificas Aumentas Tu daño Aumentas Tu daño Crítico Tu base Crítica Y obtienes Crueldad Nada mal Me gusta Me gusta El tema De los críticos Más que nada Más que nada El tema crítico Se me hace interesante Porque A ver La base De daño Puede ser Muy Muy interesante Mira Ahí obtuvo Una ventaja De furia Quiero pensar Que eso Nos lo van A explicar Ahorita Ok Pausa Todos los beneficios Personales Ojo Durante 5 segundos O sea Si tú haces un Trigger O le metes Potenciador De poder Vas a poder Tener Yo creo Que los beneficios Durante Que toda la pelea Cancelas En automático El combo Está interesante Y todavía Que tienes Energizar Para cargar Poder Más rápido Joder O sea No necesitas El potenciador De poder Ya que te da Uff Uff Está muy interesante Es una DPS Gente Está interesante Capitana Britannia Me está gustando Aparte De que el diseño Está Está padre Uff El superataque También me gustó Y mira como pausa Fueron 5 segundos Pausados Es que te digo Si lo haces bien Puedes mantener Esto durante Uff Durante toda la pelea Sin problema Alguno La idea Va a ser Que estés A punto de llegar A la siguiente barra Antes de que actives El superataque Anterior Y así vas a poder Hacer como que Ese ciclo ¿No? De ataques 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 5 segundos Ataques 5 segundos Va a ser un ciclo Pues digamos Lo infinito Si lo quieres ver así Tenemos también Que siempre Que una desventaja Vaya a ser purificada Va a ganar Una pasiva De bulwark El cual va a incrementar El bloqueo O la La eficiencia de bloqueo En un 721 Durante los últimos 20 segundos 20 segundos Y esto ¿Y esto de qué me serviría? No sé De que me serviría Algo así Digo Creo que es una Dúplica poco necesaria Lo cual me agrada Porque pues no vamos a vernos En la necesidad De Ah Es que puedes Claro Pues no llega a cero Todo el tiempo Pero a ver Al menos es un bloqueo Interesante Puede funcionar En alguna circunstancia No lo veo como lo más Utilizable Y ojo Lo veo positivo Que no sea necesaria Su dúplica Porque de esa manera A ver Capitana Britania Se puede volver Un personaje Bastante interesante Para el early game Para el late game No Porque bueno En el late game Ya tienes todo Para poder subir A cualquier personaje Me refiero al early game Creo que puede ser Un personaje bastante útil Y eso me gusta Porque ambos personajes Tanto Omega Sentinel Como Capitana Britania Son personajes Muy early game friendly Te pueden apoyar Bastante Cuando tú estás Empezando Tu aventura Por la batalla Y eso me gusta Gente Porque a ver Es un personaje Muy simple Por lo que se está viendo Ya que solamente Hay que pegar ¿Sabes con quién Le encuentro parecido? Con Ángela Le encuentro muchísimo Parecido con Ángela Ya que activa Montonazo de ventajas Lo cual pues ya te funciona Para el nodo de mejorado Para empezar Segundo Te funciona para Melotáctica Por las desventajas Que pones Aunque sean no dañinas Te funciona Y además de la base crítica Altamente Fuerte ¿No? Eso Eso me gustó bastante Y te digo Solamente te vas a hacer Pegar, pegar y pegar Algo que sí estoy viendo Un poco en contra Es que no tiene Ningún tipo de inmunidad Al menos por lo que he visto Hasta el momento Entonces yo te diría Que este mes No va a dominar El meta O al menos El meta entrante Lo que serían Las maestrías suicidas Porque a ver Aunque Omega Sentinel Se beneficia de ello Ya vimos que para que Ella tenga un alto DPS Necesita poner desventajas Y en el caso De Capitana Britannia No lo necesitamos Ni de un lado Ni de otro A menos A menos que con Capitana Britannia Te limites Únicamente a activar Tu superataque Número 3 De forma Digámoslo base Y solo actives El super 2 O el super 1 Cuando sepas que O es crítico El momento O vas a Darle un KO al rival Yo diría que Esas son las únicas Dos opciones Algo que estoy viendo También es que Al ser ataques físicos Y que no son proyectil Dardevil no elude Y eso está bastante padre ¿No? Eso está bastante padre Por las ventajas Que tenemos con el personaje Lo cual Me gusta mucho ¿No? Por los ataques psínicos Y todo el show Está bastante padre Gente Está bastante padre A ver La verdad es que Me sorprende gratamente Porque incluso Creo que puede ser Un personaje Que nos puede funcionar Para las peleas largas ¿No? Para las long fights No estoy tan seguro Si va a funcionar Por ejemplo En el desafío de Karina De De los mutantes No estoy para nada Seguro si va a jalar ahí Pero Ojo O sea De que tiene utilidad Tiene utilidad Y creo que De cara al acto 7.4 Pudiera funcionar bastante Que de hecho Hablando del acto 7.4 Hoy salió la actualización Y no nos han mostrado Nada ¿No? Ah Muy bien De aquí tenemos Que Mira Lo de la lentitud Para que el personaje Controle Me pareció Un 10 de 10 O sea Me pareció Un 10 de 10 Muy 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 buena Muy buena Ay mira De hecho ya salieron Los deep dives Ya tendremos aquí El de Omega Sentinel Y el de Y el de Capitana Britannia Les voy a dar El prestigio de Capitana Britannia En este momento Y tiene 13.680 Lo cual La va a puntuar Vamos a ver Los prestigios De MCOC 13.680 Estaría ya ubicada No entra en el top 15 Para empezar Entonces tranquilos Por ese lado Porque No es un personaje top 13.600 ¿Qué? ¿Te dije? Aquí hijo Espérame 13.680 Está en el top 27 Ok Está en el top 27 Y por el lado De Omega Sentinel 13.770 Lo cual Posiciona a Omega Sentinel No mames Posiciona a Omega Sentinel Como el top 4 Joder Ah Esa arena va a estar Muy rota Está por encima De Hércules Les dije Que En una de esas Este era el personaje Que iba a ganar Joder 13.770 Es el top 4 Qué locura Pues Si vas a ir Por Omega Sentinel En arena Porque Top 4 Top DPS Top diseño Cuanto menos Interesante A ver Y por el lado De Capitana Britannia Considero que va a pasar Sin pena ni gloria Y ojo No me malentiendan No quiero decir Que sea mala De hecho Creo que Ambos personajes Están de 10 Y es algo Que me gusta Que acaban Ya no haga mojones De personaje La verdad es que Me gusta bastante Por donde estamos yendo Con el ritmo del juego Me gusta muchísimo Pero Capitana Britannia Sin lugar a dudas Si se ve opacada Por Omega Sentinel No radicalmente Ambas son muy buenas Repito Ambas son muy buenas Pero Uy Que seas top 4 De prestigio Levanta sus dudas No Levanta sus duditas Pero bueno Díganme que opinan Sobre esto muchachones Y sin más Yo los estaré viendo Hasta el siguiente video Cuídense Chau chau afparecном Plancave Atlet парas Soft De De ¡Suscríbete!